Ulises, Cortes del Centro, busca compañero, lo encuentra bien, perfecto, Ian Jairo Torres, nuevamente con Herbo, tiene para derecha Isijara, tres cuartos de cancha, viene a la marca Rigo Nato, de aquí la va a meter, buen servicio, segundo palo, cabezazo! ¡Noooo! ¡Gol de la Atlas! ¡Perfecto, el centro delantero, Geraldino se levanta Nacho, iba segundo palo, se pone vivo, corta hacia el centro, cabezazo a la base, a la base, el poste derecho de Luis García, nada que hacer para el arqueo del Toluca, y uno por cero al dieciséis, Reinaldo Navia! Lástima que no hay VAR acá, pero no sé si entra y luego se vuelve a salir, Geraldino, pero anticipa muy bien al defensor del conjunto de Toluca, gran cabezazo, es una de las cosas fuertes que tiene el chileno, no el juego aéreo, tiene gran estatura, y lo entiende muy bien Isijara, que tiene un centro espectacular, anticipando de gran manera a Geraldino, y pone el primero para el conjunto rojinegro. Leonardo Javier Castillo, que es el que termina por la banda que está pegada o adelantito de la banca de Leandro Cufré, el asistente número dos, Jesús Lorenzo Soto, quien es el que queda del otro costado de la cancha. Viene el Atlas, bueno abierto, perfecto para Edson, Rivera, pico del área por izquierda, nuevamente buen servicio, ¡Uy! Se rebaló Geraldino, cerca del manchón penal viene un tiro lejano! ¡GOL! 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 Esa base del poste derecho la va a soñar La va a soñar hoy el Huichol García Pero qué bonito le pegó Qué precioso le pegó Creo que fue Y si jara, bueno ahorita voy con Omar para que me comente Edgar Saldívar Edgar Saldívar fue el que le pegó A la base Geraldino no se pudo quedar con el esférico Y Reinaldo Este fue un golazo del número 6 No, golazo lo que le sigue después de esa gran jugada Y fíjate que el que inicia la jugada de Geraldino Que se la termina viendo de hecho Rivera Rivera se la vuelve Y termina haciéndola de Zinedine Zidane El chileno que se la deja Saldívar Que le mete fierrazo Le pega con el alma El joven jugador mexicano La mete abajo, nada que hacer García Un golazo que hace el conjunto rojinegro Creo que va agarrando más confianza el Atlas Ya se soltó, le hizo muy bien el gol Terminó por ser el que ha cometido las dos faltas en esa zona Al mismo jugador, a Carlos Cisneros Así es, bueno viene el tiro libre Directo A favor del equipo Del Toluca Javier Güemes atrás del esférico De aquí la va a meter 6 esperando el servicio El balón se escurrió de fea manera Nadie lo tocó Reinaldo Y va, se va al poste izquierdo De Pepe Hernández Había cortado un pasito hacia la derecha Y es gol Es gol del equipo del Toluca Al final fue el Kevin Castañeda Del 197 Sí Y raro, no sé si estaba mal parado Pepe Hernández Estaba en el centro Porque terminan haciéndote el gol a tu palo Sí, lógico Mucha gente No veías bien Pero creo que era el palo De Pepe Hernández Y tampoco iba con mucha potencia Y en donde fue la jugada O el tiro libre Creo que no sé Si se lo termina comiendo el arquero Híjole, qué complicado Marpa, el arquero de dedos Pero pues era su palo Como dice Reinaldo Sí, porque termina también Por dar un bote Antes de que llegara A la zona del guardameta Ya bien lo decías Este Kevin Castañeda Segunda Llevaba dos anotaciones En lo que es esta copa Con este tanto Pues ya suma uno más Y bueno, con esto también Le da un poco de aire Al conjunto de Toluca Cuando ya estábamos En la recta final De la primera mitad Por lo menos el equipo Del Chepo se va Solamente con un gol De diferencia En la desventaja Bueno, pues creo que Es mucho premio Para Toluca este gol Pero dos por uno Se acerca el equipo Del Estado de México